Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. Ahora realizaremos un probador de transistores con el mundialmente conocido temporizador 555 que nos ayudará a identificar si un transistor se encuentra abierto, en cortocircuito o se encuentra en buen estado. Como prueba tenemos un transistor BJT2N2222, está nuevo, vamos a validar. Muy bien, esto nos indica que el transistor está en buen estado. Bueno amigos, vamos a ver cómo se hace este circuito. Los materiales a necesitar son los siguientes. Un circuito integrado NE555, un capacitor electrolítico de 10uF, dos diodos 1N4001 o de preferencia 1N4148 que son de rápida conmutación. Cuatro resistores de 100 ohms, que su color de identificación es café, negro, café, dorado, con tolerancia 5%. Dos LEDs, de preferencia que sean verde y rojo, o algunos colores que ustedes puedan distinguir entre si está bueno o está malo el circuito, que vamos a ver a continuación. Un capacitor cerámico opcional de 10 nanofaradios y un resistor de 33 kilo ohms. Sus colores de identificación son naranja, naranja, naranja y dorado. Bueno amigos, aquí tenemos el diagrama esquemático del probador de transistores. El alma de este circuito es el circuito integrado 555 en configuración estable. Vemos que el pin 8 y el 4 van conectados a BCC. BCC forzosamente tiene que tener un valor de 9 volts, no puede ser menos de 9 volts. El valor de aquí del resistor que va al pin 6 y al pin 3 es de 33 kilo ohms. Y el capacitor electrolítico que va conectado al pin 2 o al 6 y a tierra es de 10 microfaradios. El pin 1 como siempre va a negativo. En el pin 5 opcionalmente se puede colocar un capacitor cerámico de 10 nanofaradios para evitar posibles reinicios en el integrado. Vemos aquí un divisor de resistores de 100 ohms que va a donde se conecta la base del transistor. El emisor va al pin 3. Aquí se recomienda poner los leds del color que indico. El rojo en esta posición y el verde en esta posición. De todas formas, en la descripción del video les dejo el PCB ya listo para que ustedes puedan hacer este circuito en placa. Solamente necesitan plancharlo en una placa PCB y su circuito funcionará sin problemas. Si lo quieren hacer en protoboard, para que identifiquen rápidamente, se recomienda poner un rojo y uno verde. Un led rojo y uno verde. Como referencia, el rojo siempre indica que algo hay, una alerta, algo está mal. Y el verde nos indica que podemos avanzar, como en los semáforos. Vemos aquí también los diodos. Uno N41001 yo coloqué, pero para una rápida conmutación se pueden ocupar uno N4148. Como la frecuencia que determina RC es de aproximadamente 2 Hz, o sea 2 ciclos por segundo, no se necesita colocar diodos de rápida conmutación, a menos que sea una frecuencia mucho más alta. Pero siempre se recomienda colocar estos diodos de rápida conmutación. A nosotros, por facilidad y practicidad, ocupamos diodos normales. Aquí está el divisor que les indico que nos da aproximadamente la mitad del voltaje que tenemos en los extremos, porque son dos resistores iguales, quiere decir que el voltaje se divide a la mitad. Y esto va conectado a los diodos donde se conecta el colector. Bueno, vamos a armar el circuito para validar su funcionamiento. Ahora, si queremos verificar, por ejemplo, si un transistor está bueno, solamente el LED verde enciende. Si el transistor se encuentra abierto, ambos LED encienden como si no hubiesen conectado nada. Y si el transistor está en corto, ningún LED encenderá. Podemos probar transistores BJT, MOSFET u otro tipo de transistores. Pueden ser PNP o NPN, respetando la posición de lo que es colector, base, emisor, drain, gate, source, etc. Antes de hacer el circuito en placa PCB, armamos el circuito en protoward para validar su funcionamiento, amigos. Como podemos ver, el circuito integrado 555 está en configuración estable, que se rige a través de la fórmula tau igual a 1.1 por R por C, que su constante de tiempo está regida por el resistor de 33 kilo ohms y el capacitor electrolítico de 10 microfaradios, que nos da una frecuencia aproximada de 2 Hz, o sea, 2 pulsos por segundo. Por el otro extremo, se encuentra un circuito divisor de voltaje entre los resistores de 100 ohms que vemos aquí. Uno va a positivo y el otro va a negativo. En el tab central están conectados los diodos. Esto permite encender los diodos alternadamente cuando no hay un transistor en prueba. Si se conecta un transistor en buen estado, ocasiona que la corriente solo fluya en una dirección y por medio de los diodos 1N4001, conectados en ánodo y en cátodo juntos, aquí como podemos ver comparten la misma línea, solo el LED verde encenderá. Esto quiere decir que si un transistor en prueba está correcto, solo el LED verde encenderá. Si, por ejemplo, el transistor se encuentra abierto, ambos se encenderán como si no se hubiese conectado nada. Y si el transistor se encuentra en cortocircuito, ninguno de los dos LEDs encenderá. Vemos aquí que aquí se conecta el emisor que va directamente en el pin 3, como vimos en el diagrama anterior. Este es el diagrama. Vemos que el emisor va conectado directamente al pin 3. Lo tenemos aquí, pin 3 y emisor. Ahora, la base va entre los dos resistores de 100 ohms que van en la salida del pin número 3, que es la salida del 555. Vemos aquí, en este divisor va la base. Y el colector va en el ánodo y el cátodo de los dos diodos. Como es una frecuencia baja de 2 Hz, no coloqué diodos de rápida conmutación, pero si vamos a trabajar a frecuencias más altas, siempre es recomendable colocar diodos de rápida conmutación y de bajo consumo de voltaje, como son los 1N4148. Vemos que aquí se conecta el colector. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba. Tenemos aquí un transistor nuevo. Este transistor es 2N2222, que es un transistor NPN BJT. Y su configuración de pines, si volvemos la parte plana mirando hacia nosotros, de izquierda a derecha es emisor, base y colector. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a abrir un poco sus pines para poder conectarlo. Colector, base y emisor. Como este transistor es nuevo, vemos que efectivamente solamente el LED está encendiendo el LED verde. Por eso, podemos saber que este transistor, además de estar nuevo, está en buen estado. Sin embargo, si ustedes conectan un transistor que está abierto, va a hacer esto como si no hubieran conectado nada. Y si el transistor se encuentra en mal estado, solamente el LED rojo encenderá. Perdón, si el transistor se encuentra en mal estado, ninguno de los dos LED se encenderá. O sea, solamente si se encuentra en corto. Si se encuentra abierto, los dos se encenderán como si no hubieran conectado nada. Y si está en corto, ninguno de los dos se encenderá. Si está bien el transistor, solamente el LED verde encenderá. Este capacitor aquí es opcional. Se puede conectar o no, porque es el capacitor que se recomienda en la hoja de datos del 555 para evitar posibles reinicios. Pueden colocarlo o no, ya sea como ustedes deseen realizar su circuito. Bueno, ahora vamos a armar el circuito en placa. ¡Gracias! 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 Ok, amigos, ha llegado la hora de la verdad. Tenemos aquí ya armado el circuito, como podemos ver. Armado y soldado también. Tenemos la configuración aquí de pines. Decidí agregarle un colector más, porque muchos transistores no tienen la configuración de emisor base-colector o colector-emisor base, sino que la tienen como colector-emisor base o base-emisor-colector. Entonces, esto es para facilidad de ustedes que puedan probar cualquier tipo de transistores independientemente del pinout y no tengan que retorcer sus pines para poder hacer la prueba, para facilitar la conexión. Bueno, su alimentación mínima es de 9 volts. Vamos a proceder a conectarlo. Recordemos, mínimo 9 volts, o sea, para una pila cuadrada, para poder alimentar su circuito. Ok, 9 volts. Y vemos que efectivamente el circuito está funcionando. Ahora vamos a probar un transistor. El transistor que vamos a probar es un transistor nuevo, por ejemplo. Vamos a probar un transistor en buen estado, es un 2N2222. El pinout, como les había mencionado, es emisor base-colector. Vamos a proceder a conectarlo. Sería emisor base-colector. Ahí está. Emisor base-colector, emisor base-colector. Y si se alcanza a ver, 2N2222. Es transistor NPN. Y nos indica el circuito que efectivamente está correcto. Nos indica el LED verde que este transistor está en buen estado. Recuerden que cuando conectan un transistor que está abierto, este circuito va a seguir trabajando igual, como si no hubiesen conectado nada. Y si conectan un transistor que está en cortocircuito, ninguno de los LEDs encenderá. Bueno amigos, espero les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, para que podamos subir más videos. Hasta pronto amigos, hasta luego. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. иту. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias.